Venían siendo investigados por prefectura. Lo que sucede es que por parte de Unidad Regional Novena se da un procedimiento en el cual obviamente tienen que actuar. Una moto con dos personas se dan a la fuga. Obviamente que tienen que actuar porque uno no puede decir bueno, déjelos seguir nomás, no hagan nada cuando están llevando droga, ¿no es cierto? Y bueno, producto de esa investigación y conforme los elementos de la causa surgía que esa moto y quien arrojó la droga era esta persona que está investigado y que actuaría como uno de los encargados de la distribución y comercialización de estupefacientes dentro de esta otra organización e investigación llevada a cabo por prefectura naval argentina. ¿Por qué prefectura la investigación? Porque es una fuerza federal y puede hacerlo. De hecho, yo muchas veces he pedido que las fuerzas federales no se sinconcriban a un determinado territorio, que actúen en todo, porque no solo en el puerto. Eso es una concepción que en realidad la ley de estupefacientes rige en todo el territorio y puede actuar cualquier fuerza federal. Si usted se imagina, hay un procedimiento en calle que detecta que una persona está comercializando droga, prefectura no va a decir, no, acá nos quedamos y no investigamos porque estamos fuera del puerto. En realidad es una concepción que no es así. De hecho, prefectura realiza custodias en edificios públicos y tiene potestad para actuar en territorio como en el río.